¿Qué es la media cuando tomamos? ¿El increíblemente intoxicante? No, no, la otra, una botella culiada, aunque lo hacíamos en un barril también, en una botella de plástico, echábamos así como una botella aguardiente, y después le echábamos puro jugo en polvo. ¿El chocolitio? El chocolitio que le pusimos. Ah, verdad, chocolitio. ¿Y por qué le pusimos así? No sé, porque estaba de Roberto, Maffee, Chico, Migraña, y París, que por ahí salía. Ah, verdad. Y a Pito de Nal le pusimos chocolitio. Sí, pues no tenía ni litio, ni chocolate. Ni una hueá. Y era aguardiente con un suco. Suco, dijo el culiado, Ambrosoli, Sibo. Un zip-sup. Sibo, el suco era muy caro. Valía 130. Echar el agua, adentro un chupate el dedo y se lo tomó. Un chupate el dedo. De unos petacetas. Un cancerígeno, esa hueá. Sibo, un chupate el dedo era así como un colla con cáncer. Un chupo. Ya llena células muertas. Nada que verano. Yo me acuerdo de una hueá que tomábamos en tu casa que era el increíblemente intoxicante. Que yo me acuerdo que tenía como whisky, clavo, dolor y helado de tres sabores. Whisky, clavo, dolor, claro, güey. Yo tenía tanta plata con chetumbre. No, güey, pero que era un whisky culiado así como que le sacabas a tu tán. Yo todavía me acuerdo cuál es la fórmula culiado. ¿Y qué era? Era uno de estos vasos de plástico de Pepsi. Esas hueás grandes, blancas. Quedaban como en el cine esas hueás. Ya, ok, sí. Tú le echabas una lata de chela. Ya. Le echabas de dos a tres dedos de pisco. Que en ese momento era control. ¡Oh! Le echabas Fanta. Y le echabas helado este, el Brick, de tres colores. El de tres colores. Un helado, un trago con helado. Omite el chocolate, ¿cachai? Porque es como muy pesado. Mira la hueá, es muy pesado. Le echáis una cuchara esa y se disuelve y te lo tomás. ¿Al seco? No, no, no. Era al seco. Si vos lo tomaste al seco, era una hueá, pero no se tomaba al seco. Puta, a mí me dijiste que se tomaba al seco y cagué. Ah, puta sorra. No eran al seco. Es verdad, era un sorbo nomás y se pasaba. Y yo así la huevona a brotar al seco. Al seco. No, pero era grandote. Era más de medio litro. Era un vaso. Eran como esas hueás grandes como las que compráis en el cine. Como cuando agrandáis el combo en el McDonald's. Era una hueá así, una botella de $7.50 más o menos en un vaso. Era terrible grande el vaso. Ah, entonces nunca me lo tomé al seco. Creo. Pero era malo. Y obviamente no lo tomaste de nuevo, porque que iba a salir a comprar helado a hacer esa hueá. Es que era increíblemente intoxicante. Sí, pues esa hueá, de hecho, la hacíamos en mi casa porque mi hermano comía, bueno, mi hermano, mi mamá, mi familia comían mucho de ese helado. Entonces había helado. Fanta había siempre en la casa, ¿cachai? El pico control era de mi papá. Y entonces, güey, una lata de chela se compraba, una chucha enorme, pues güey. Yo me acuerdo, culiado, una vez que estábamos en tu casa conchetumadre, que nos quedaba así como ese pico control, quedaba así como una mitad. Pero no había bebida y obviamente tampoco teníamos plata, o sea, éramos pendejos. Teníamos como 15 años. Y me acuerdo que en ese tiempo, ¿te acordáis? Que vendían capos en botellas. Así como botellas de dos litros. Esa hueá. Y me acuerdo que nos tomábamos un pisco con capo. Pisco con capo y piña. Oh, conchetumadre, güey. Así como poniendo carepeo así, güey. Los tres primeros vasos. Oye, pero pendejos culiados, pues, güey. Así como, ¿a quién queríais probarle qué? Si la voy a tomar. ¿Cachai? No podíais decir, no, si es que no quiero más, muy pa' la casa. No, que había que tomar. Había que tomar. Si no tomáis, valís pico. Era de maricones. ¿Cachai? Y te pegábamos. Ah, no tomáis, te pego. Si no tomáis, te pego. Claro, pero tenéis que poner plata igual. Pisco con capo y piña. Oh, la hueá mala. Y me acuerdo una vez que hicimos un pisco culiado con caldo maíz. ¿No te acordáis de esa hueá? Yo me acuerdo que... Yo no tomé de esa hueá, pero yo me acuerdo que la hicieron. Bueno, así era un pisco con caldo maíz. ¿En la casa de quién chucha fue esa hueá? ¿Fue en tu casa? No, fue en la mía. No. Fue en mi casa. Sí. Y yo me acuerdo que fue... Es que fue ese amigo culiado, el guatón tuyo. No me acuerdo cómo se llamaba, que una vez vos le apagaste un cigarro en la teta. Culiado maricón, concha de tu madre, hueón. Las hueás, que no sé, cuando pendejo yo se fue, me hacía esa hueá idea y te pego. No se fue, me quería pegar. Si me tuve que ir a encerrar al baño, me pateó y me boxeó la puerta, hueón, así como 15 minutos para sacarme la chucha. El culiado como que estaba curado, guata pelada. Me acuerdo así como que ando se dormió y este hueón me dice, cacha. No, si no te digo, bueno, está ahí culiado. Si yo está ahí, vos me dijiste, voy a marcar la chancha. No, si te lo ha contado tantas veces culiado que yo pensé que estaba ahí. Estaba yo y otro compadre más. Voy a marcar la chancha. Porque hacía como 8000 grados de calor, culiado, y estábamos ahí en el living, así era como ese fin de año, noviembre, diciembre, y estábamos tomando esos copetes tóxicos, justamente aguardientes con jugo. El chocolate. Y eran como las 3 de la tarde. Estábamos rajas, curados, y este hueón estaba echado en el sofá y estaba sin polera y el culiado era gordo, gordo. Era como voy yo sumado. No sé si era gordo, gordo. Y el culiado estaba todo transpirado, parecía llava. Y entonces decía, buca, 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 cigarro. Llava de buca. Bajan solo. Yo como mujer quiero ir tranquila por la calle. Claro. Algo así. Y el culiado, yo rajas, cura, dije, ponte la polera que me das asco. Y él me dijo, el hueón no me dijo nada, me miró y como que se agarró las tetas y me las amarró de arriba a abajo. Así como, toma, culiado. Claro, me importa una tula. ¿Cachai? Y yo miré y le dije al otro compadre, hay que marcar la chancha. Y agarré lo poco que me quedé al punto y lo apagué en una teta, conchino. El culiado, y el hueón saltó. Caraca. Pero obvio, como que voy a apagar el cigarro, el culiado en una teta. Y yo como que ahí, el hueón cuando el culiado saltó, dije, no es nada tan jajaja. No sé por qué en un momento pensé que era tan jajaja la hueón, porque está de curado. Claro, salí a echar un peo al baño el culiado, pero pa, 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 fifa y fofum. Se voy a sacar la mierda. Oh, bonche de tu madre. Ya, pero yo me acuerdo que ese mismo loco se le ocurrió así como el pisco con caldo maíz. Pero dijo, oye, pero tiene que ser el de verdura así, porque con ese queda rico. Yo tenía uno que era como de costilla y el de gallina. No, 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 así esa hueá no. Y junto el de verdura, me acuerdo que lo hervimos, porque cuando lo hervimos, después lo metimos al freezer y salió así como helado. Y me acuerdo que lo echó así con pisco y lo probó así. Me dijo, mira, viste, se queda rico porque es como hierba, así como culiado. Esta hueá es como pisco con sal. Pisco con agua y playa. Era horrible, pero nos lo tomamos todo igual. Pisco marino. Era horrendo, pero nos lo tomamos absolutamente todo. O sea, que está malo, sirve mi otro. Hit me. Hit me acá. Bueno, y después nos acostamos así como a las 5 y después a las 7 y fui a trabajar. Así como, ni un problema. No, tranquila. Recibida lo mismo. ¿Quieres tomar esta noche? No, un poquito de pisco con caldo de marido y de verduras. La gente piensa, ah, pisco, y después se toma un caldito para acostarse. No, señor. Algo así. Mira, por ahí va. No en ese orden. Lo que era la pobreza, culiao. La estupidez, culiao. Bueno, era pobreza. La pobreza y la estupidez, puuán. la pobreza y la estupidez. Gracias.